Se van a amigar alguna vez ustedes porque pueden sacar un rédito importante de esta pelea en un escenario. Piénsenlo, ya se los he dicho a los dos cuando les tengan noches los ex. Vos decís que es el Alfa. ¿Qué? No, pará, pará. Mirá que nos vamos los dos, te dijo en un momento dentro de la casa. ¿Le dijiste o no? Alfa, escuchá, terminaremos en las tablas de sí o no. ¿Podremos en algún momento hacer algo juntos? Vos también te la buscaste. ¿Qué quieres colgar? A ver, a ver. Las tablas, las tablas de un escenario. En el teatro. ¿Qué es lo que decís el otro? No, de ninguna manera. Hay un productor que sí lo quiere a Alfa. Alfa me tiró agua al asado, el sanitizante del 70%. Agua, 30% de alcohol. Me mojó el carbón. Por el alcohol. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y menos mal que te saqué el azúcar de la mano porque ibas a poner un kilo de azúcar arriba del vacío. Pero nunca había dos cuentas. ¡Momento, por favor! Momento, que no tengo la casa. Y no tiraba alcohol, todavía estábamos esperando a las hamburguesas. No, le iba a poner porque estábamos nerviosos porque había un quilombo y justito me habían puesto los carros iguales. Pero pará, lo que decía Romina es así, que él no está y la casa está más tranquila y más armoniosa de verdad, pero porque Alfa se había puesto desde que yo entré y los últimos, insoportable. Estaba controlador, persiguiendo a todos, molestando y en serio, y ya no hacía reír a nadie ahí adentro. O sea, Alfa hasta los últimos, hasta que discutieron con Romina eran todos consecuentes. Ariel Alfa está diciendo que no te vuelves más. Pará, pará, dejá, dejá, dejá que no. Me es confiable de mí, a mí me da más. Pero pará, ustedes limitan sus diferencias acá, pero con respeto. Eso es lo importante, háganlo con respeto. Tanto a Ariel en el móvil como al Alfa acá en el piso. Entonces, díganse todo lo que quieran, pero con respeto. Yo no tengo nada que decir. Pero decíselo a él, ahí tenés la cámara. Yo no tengo nada que decir porque a mí no me importa lo que hace, a quién hace reír. Le has dado la espalda y nunca lo has mirado a los ojos. ¿A quién? A Ariel, doy fe. Y si, cuando yo no tengo ganas de relación con alguien. No, no. ¿Qué no puedo? ¿Qué es lo que no puedo? Hago lo que quiero y hablo con quien quiero. No podés, Alfa. No, ya lo sé. Tal cual. Entonces, lo que vos digas, un día te lo dije bien clarito. Lo que vos opines a mí, no me importa, no me interesa. Pero, Alfa, yo en la casa no opinaba de vos, te diste cuenta y vos sí. Nunca te di bola, yo estaba en la mía, siempre estuve en otro lugar. Y ahora te diste cuenta afuera. Y no sabés qué hacer y cómo. ¿Cómo opinar? Yo en la casa sí a la mía, a los espejos. No le hablaba de vos, le hablaba de mí. Humilde opinión y se retroalimenta. Eso te sirve a vos, no a mí. Por eso lo ignoro. Chico, con respeto. Cuando andes por Brasatei, un día quizás que paso a comprar asado. Sí. Bueno, bueno, no empecemos. No empecemos con los golpes bajos porque además, te digo, se tienen que poner de acuerdo. Ustedes están perdiendo una oportunidad muy importante de hacer esto mismo en el escenario. Acuérdate lo que te digo. Claro. Pero la oportunidad de mi vida es ser feliz como fui hasta ahora. Yo no necesito de nadie ni colgarme nada. Bueno, pero para ganar guita, Alfa, para que te vaya bien y que disfrutes haciendo el teatro. Alfa, ¿qué decís que Ariel se está colgando de vos? No sé. Fijate. Porque estás dando a entender eso. Fijate, sí, lo único que haces. Vos también sos cizañero, ¿eh? Quiero salir de ahí y estás ahí metiéndole. No, pero sí hay que decir una cosa. A mí me preguntaron, yo no me colgué de nadie, ¿eh? No, 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 pero... Me hicieron opinar sobre el type de Romina, nada más. Ariel, Ariel, a dejar que le diga, Ariel, Ariel, es todo con buena onda para que no se peleen ni nada porque estamos en armonía. Por favor, te lo pido, tenemos un viernes en paz. A mí me sorprende, Ari, que la verdad es que yo te lo digo con respecto, pero quiero saber por qué está toda la culpa puesta en Alfa. Te leí en una entrevista donde contaste que el estado de salud de tu mamá estaba bastante complicado y que todo, digamos, de alguna manera, el culpable era Alfa. ¿No sentís que la responsabilidad y el ser adulto también fue tuya de meterte dentro del juego? El culpable fuiste vos en entrar a un rally, sino yo. Claro, pero dijiste otra cosa, Ari. No, ya lo sé, pero... A ver, Ariel, dejámoslo terminar, Ariel. Dale, dale, dale. Es lo que pasaba en los medios, lo que se reflejaba todo el día, todas las noches en Gran Hermano. Lo que hizo que mi mamá se ponga mal, pero, o sea, justo fue Alfa porque... Dijo otra cosa. Bueno, pero perdón, Ariel, vos fuiste un juego... Perdón, ahora... Y esa fue mal interpretado también, ¿eh? Pero no hay problema, pero no hay problema. Fuiste un juego público, ¿viste? Ahí vos ya sabés cómo es la historia, pero... Nadie es responsable. Endilgarle a Alfa que tu mamá estaba mal o que se sintió peor. Chicos, mi mamá está un poquito delicada. Es eso, pero a ver, no podemos soslayar que fueron por las peleas o por lo que pasaba ahí con respecto a Alfa, porque no tuve historia con los demás participantes, chicos, pero ya está, no es culpa de él, ni loco. Es culpa tuya en todo caso que fuiste a un realista. No, 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 es tan malo culpar a otro como culparse a uno. No se preocupa el mal, pero que no me involucre a mí en la... Pero te está diciendo que no, agradecele que en todo caso los medios lo tomaron mal. Pero sigue diciendo... No, dice que no. No, dice que la situación, no que sea culpa tuya. Se desbordó la situación. A mí no me están buscando para hacer ahora Mar del Plata, a mí me está buscando Fernando Carrillo para hacer una miniserie en México. ¿Qué pensás de esta propuesta onerosa que le ha hecho Carrillo a Alfa de actuar en una película mexicana, una miniserie, donde sería el jefe de un cártel? ¿Protagónico? ¿Posta? Bueno, está buena la idea. No, está buena la idea. ¿Por qué está buena? Yo también estoy buscando lo mismo. Porque, a ver, es lo que queremos todos. Yo también tuve un par de reuniones, pero no puedo decir todavía porque... Bueno, eterna la pelea, un plomo. ¡Ay, Dios mío! Pero bastante siniestro echarle la culpa a Alfa de la salud de la madre. Sí, demasiado, demasiado. Sí, mucho, mucho. Para dar una nota. Y Nancy, qué pesada, diciendo lo que hay que decir, lo que no hay que decir. No, yo no... Como si fuera tan correcta para hablar, las pavadas que dicen. No, lo que siento es que los dos van a ser actores de cine, ¿no? ¿Darín está...? ¿De cine qué? El ego que tienen los dos. Alfa que tiró una serie en México con Carrillo. Sí, lo dijo recién, sí. Sí, lo subieron a Instagram. Un suceso. Pero como diciendo, soy más groso que vos, vos. Sí, soy re groso, le diría yo, si soy el otro. Hablamos con Alfa porque lo quieren sumar al panel de Georgina Barbarosa, como si le faltaran problemas a Georgina. Y esto dice Alfa. Alfa, ¿estamos en condiciones de afirmar que te sumás al equipo de A la Barbarosa? Yo no puedo confirmar lo que me va a pasar dentro de 10 minutos. No tengo la menor idea, no busqué nada, no firmé nada y estoy acá porque me hace feliz estar acá hoy. Pero vos viste que los rumores son cada vez más fuertes, que te vas a sumar al equipo. Son rumores, qué sé yo. Yo no escuché, pero si lo dicen por algo será, será que Georgina me está chupando para que esté con ella y no hable mal de ella. ¿Te gustaría a vos? A mí me gusta hacer las cosas que me hacen feliz. Nada más. Bueno, está bien, pero la pregunta es concreta si te gustaría sumarte a este programa. Porque imagino que va a haber otros proyectos. Si no me gustaría compartir, no estaría acá como estoy. Finalmente, ¿recibiste la propuesta de Masterchef? No, no, todavía no. Te quería preguntar, en el móvil tuvieron un cruce con Ariel bastante fuerte. Yo te voy a decir algo, y no me interesa hablar de Ariel. Si uno va a ser parte de un reality donde yo me voy a exponer, yo no puedo echarle la culpa a los demás participantes de lo que...